¿Quién era Lucas? Lucas escribe el tema y siempre le pidió al hermano, el hermano le quiso traer, se la encontró había una lisi, se la encontró de verdad el hermano de Lucas, un autógrafo le dio para Lucas, y cuando tenía el autógrafo para Lucas, él viene para acá para entregárselo, pero Lucas... Se había partido. Había muerto. Esa es la parte triste de la historia, la historia más interesante es cuando Lucas ya estaba repuesto en Córdoba, y prendió un televisor con una antenita así, digamos que agarraba solamente un canal ahí en la Sierra de Córdoba, y encontró una película donde actuaba Birna Lisi... ¿Ves que te acordabas? Yo me acuerdo de todo, pero vos contás mejor las cosas. Ves que te quedaba un pelotudo delante de todo el mundo. Luiz! Luiz! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video